Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El Barcelona sigue con las gestiones de cara a la próxima temporada. Algunas cosas las está haciendo bien, otras no tanto. El club ya ha tomado varias decisiones, una de ellas tras pasar a Filipe Coutinho, que encabeza la operación trueque con Neymar. También el Barça quiere fichar a la nueva perla sueca, el nuevo Zlatan Ibrahimovic, Alexander Isaac, el delantero sueco de 19 anitos, internacional sub-20 con Suecia y que juega actualmente en el Willem holandés. En realidad él pertenece al Borussia Dortmund, pero el Borussia lo ha cedido por una temporada. Yo lo vi jugar y es una auténtica maravilla. Tiene físico, tiene gol, por alto va genial, tiene regate, es un delantero completo al 100%. Ha rechazado al Madrid el año pasado, lleva actualmente 10 goles en 9 partidos y 10 asistencias. Esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.